El diputado local del PRD, Enrique Velázquez, anunció una iniciativa en la que se pretende inscribir a los policías municipales al Instituto de Pensiones de Jalisco. Se espera el consenso de las bancadas sea a favor para que se apruebe la ley. El legislador del Partido del Sol Azteca señaló que son casi 4 mil policías que se encuentran en los 125 municipios de Jalisco y estos serán afiliados a pensiones del Estado y no sea opcional para los ayuntamientos, por lo que se espera sentar las bases en los próximos meses para generar una ley a favor de los guardianes del orden. Habla Enrique Velázquez, diputado local. Yo calculo que pueden ser cerca de 4 mil policías, pero no es una información precisa, no la tenemos todavía precisa porque falta mucha información de algunos municipios sobre el número de policías que tienen. Otro de los que se mostró a favor de la iniciativa fue el diputado del Movimiento Ciudadanos, Salvador Caro, quien comentó que si se llega a las aprobaciones de las bancadas del Congreso local, los ayuntamientos tendrían que estar contemplando este rubro para el mes de enero y que se gestionen los recursos en la ley de ingresos. Habla Salvador Caro, diputado local. Por eso estamos haciéndolo en su tiempo, con la anticipación pertinente, esperamos tener el apoyo de todos los grupos parlamentarios para que esta exigencia, que será a partir, en el diseño que tenemos, a partir del primero de enero del próximo año, pues se tomen las previsiones por parte de las municipalidades. Este anuncio ya nos debe obligar a irle pensando. Las imágenes son de Rubén Fraire, señal informativa Henry Saldaña.